Estoy seguro que si te pregunto si alguna vez ganaste dinero por cuidar tu salud física, tu respuesta será nunca. Recordad, si es gratis, vos sos el producto. ¿Qué tal, cripto aficionados? Mi nombre es Iñaki Pesteguía. Bienvenidos a una nueva entrega de Acelo con Blockchain, una sección donde vas a conocer de forma sencilla cómo aplicar la tecnología de las criptomonedas en otros usos de tu vida. En esta entrega vas a conocer qué herramientas podés usar para empezar a ganar dinero cuidando tu salud. En esta era de la información estamos ya acostumbrados a incorporar dispositivos y aplicaciones para ir registrando todo lo que hacemos en la vida diaria. Por ejemplo, el running es una actividad de adopción creciente en el mundo y se utilizan por ejemplo smartwatches para mejorar marcas, practicar estas actividades de forma segura y aparte divertirse de un modo saludable. Estos aparatos aportan mucha información sobre carga interna, por ejemplo frecuencia cardíaca, como de carga externa, distancia, velocidad, ritmos, entre otras variables. Es importante reunir toda esta información y analizarla. Pero esta información que resulta útil y vital para generar parámetros personalizados de monitoreo no quedan en poder exclusivo de la persona, sino de la empresa desarrolladora y los posibles aliados que puedan explotar comercialmente esa información para generar bienes y servicios orientados a targets específicos. Todos sabemos que una de las cosas más importantes de la tecnología blockchain es que toda esa información queda en nuestro poder. Somos los dueños de esa información que generamos y si alguien la quiere tiene que pagar o al menos darnos un incentivo a cambio. En el mundo de hoy la tendencia hacia el exergaming está tomando mucha relevancia. Para los que no saben, exergaming es la conjunción de exercise o ejercicio y gaming o jugar. Data de fines de los 90 con la plataforma Dance Dance Revolution, considerado el papá del exergaming comercial, pero debido a la mala reputación que se estaban ganando las consolas como parte de un estilo de vida sedentario en el crecimiento mundial de la obesidad y el sobrepeso, se presentó la consola Wii con su producto Wi-Fi en 2006, seguida por Xbox, Kinect y PlayStation Move en 2010 en un intento de cambiar esa asociación. Además salieron muchos juegos de salud, deporte y dietas de otras compañías para estas consolas, abriendo un mercado para hacer ejercicio en casa para todas las edades. ¿Hoy existen algunas aplicaciones que te pagan por el ejercicio que haces? Sí, lo escuchaste bien, te pagan de acuerdo a la cantidad de ejercicio que realizas diariamente. Sweatcoin es un contador de pasos similar a Google Fit que nos paga con una moneda virtual. El par es 1000 pasos equivalen a 0.95 Sweatcoins y puedes usar esa moneda virtual para adquirir productos dentro de su tienda virtual desde suscripciones a programas de actividad física hasta un iPhone por ejemplo. Desembarcó en España hace poco y si bien no ha tenido una buena recepción porque su tienda virtual no es tan amigable y porque claramente canjear un producto interesante equivale a realizar muchísimo esfuerzo, sí siento un precedente en lo cual las empresas están encontrando soluciones para motivarnos a tener una vida más saludable. Con la llegada de blockchain y los metaversos muchos vieron también nuevas oportunidades. Hay un mercado enorme de jóvenes digitales nativos que todo el tiempo se mueven entre lo virtual y lo real jugando con sus amigos o participando de comunidades globales. Actualmente ese mercado lo captaron los juegos llamados Playture del cual ya hablamos en videos anteriores pero la modalidad Moogture está ganando adeptos rápidamente. Genopets es una plataforma en donde entras y lo primero que tienes que hacer es definir tu personalidad con el espíritu animal que mejor se adapta a ti. Basado en tus respuestas se crea un genotipo en el Genoverse es decir un reflejo tuyo en el mundo virtual. Para reconocer toda la actividad física que realizas el juego conecta con una aplicación fitness que carga los datos de todos los pasos que das que pueden ser Google Fit o Apple Health no tienes que descargar ninguna en particular. A medida que vamos haciendo ejercicio este avatar va evolucionando y una vez que tu mascota se convierte en un espécimen súper raro podés vender toda esa preparación física a modo de NFT. Según su fundador el juego no se trata de comprar un NFT más caro cada vez que podés avanzar sino que el jugador pueda percibir que hay un reflejo de él en el mundo digital y que allí puede evolucionar el mismo ritmo que lo hace físicamente. Al ver su NFT cualquiera podrá saber cuán activo está y cuánto se ha forzado el jugador por cuidarse. Otra de las aplicaciones se llama STEM basado en la red Solana. Esta plataforma nos paga en Green Satoshi Tokens GCT por realizar actividades al aire libre ya sea caminar, trotar o correr. Para entrar a la plataforma necesitamos 5 sol o 500 dólares y sus tokens se pueden ganjar automáticamente por el table console. En su web podemos ver entre otras cosas la cantidad de pasos que han sido registrados por sus usuarios y el impacto ambiental que esto obtuvo. Todas estas plataformas alguna en mayor medida tienen sesiones gratis en las cuales podés simular el juego. No olvides dejarnos tus preguntas, comentarios y sugerencias en la casilla de abajo y contanos tu experiencia. ¿Pensaste ganar dinero haciendo ejercicio? ¿Te animás a hacerlo? ¿Querés ser un experto en Mood to Earn? También comentanos qué otros temas te gustaría que abordemos. No hay temas fáciles o difíciles. Sentite libre de mencionar toda la temática de Tinteles. Recordá compartir este video, suscribirte al canal y dale click a la campanita para no parterte todo el contenido que Inversor Global piensa para vos. Y si todavía no lo haces, te invito a buscar y agregar Inversor Global en Instagram, Facebook y Twitter y también sumarte a mis cuentas profesionales que estás viendo en pantalla.